Es para esta clase, esta es para acá, este es para el ejercicio, esto es para el ejercicio. Resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Y es precisamente lo que han experimentado los docentes ante la emergencia nacional, pues su trabajo presencial ha cambiado a virtual, una metodología diferente que tiene el reto de enseñar con herramientas tecnológicas. Es difícil o quizás cuando viene la emergencia y de golpe nos dicen, ok, vamos a dejarlo presencial y vamos a lo virtual. Sí es un poco chocante porque quizás el escenario no fue el más factible en el sentido de que no estábamos al 100% preparados, teníamos nociones pero nunca lo habíamos hecho. Y como nosotros siempre lo decimos, es más importante ir aprendiendo, haciendo. Y estamos acostumbrados a estar dentro de una aula, desarrollar un ejercicio en una pizarra, solicitar una participación. Y en lo virtual no es que no se pueda hacer, sino que es un poco más complicado, ya tenemos otros factores adicionales. José Serrano es catedrático de la Universidad Doctor Andrés Bello en Chalatenango y desde su casa imparte clases a sus alumnos, donde hace uso de las herramientas tecnológicas y creativas para un aprendizaje óptimo. Procuro buscar imágenes que vayan en Pinterest, por ejemplo, imágenes que vayan acorde a alguna temática que hemos visto. Y estas imágenes normalmente no las comparto al grupo, sino que las pongo de estados. Entonces cuando las pongo de estados, el día que la coloco, él logra tener una respuesta de una cantidad, aunque no todos, pero una muy buena cantidad de estudiantes que relacionan lo que vimos con esa imagen. Y aunque sea un meme, aunque sea un meme, por ejemplo, hay un meme muy popular de la ley de Ohm, que aparecen dos muñequitos y está Ohm sujetando o presionando el cable y no deja pasar los amperios. Esa es prácticamente la ley de Ohm en dibujitos. En la clase la vemos con letras, números, pero al ver ellos en esos dibujitos, entonces rápido relacionan lo que vimos con lo que están visualizando. La universidad también ofrece una base de datos de las clases impartidas donde los alumnos pueden accesar para reforzar sus conocimientos. Todas las carreras se les da un seguimiento, hay un seguimiento de las coordinaciones prácticamente, que le dan este seguimiento a todos los classrooms de todas las materias, viendo que los docentes cumplan efectivamente la realización de esa videoconferencia, porque eso nos permite por lo menos que esté comunicado y el estudiante tenga esa guía del docente. Partiendo de eso, se graban todas las clases y esa grabación se vuelve una base de datos donde el estudiante puede estar retroalimentando lo que no entendió, que como he mencionado, cuando tenemos la clase grabada, es difícil en una clase presencial ponerle pausa al docente. Sin embargo, cuando ya está grabada, nos permite que si no entendí algo, retroceder y volver a escuchar o volver a entender el proceso de cómo se hace ese ejercicio o cómo se hace esa práctica. Para los estudiantes que actualmente se encuentran cursando sus estudios universitarios, se han enfrentado a un gran reto, el cual los capacitará mejor para la adaptación a la nueva realidad luego de la pandemia que se vive a nivel mundial. El mensaje de los docentes es a no darse por vencido y continuar con sus estudios superiores, aunque estos impliquen un esfuerzo máximo. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. No desistan, continúen con sus estudios.